Muy buenos días a todos, a todas las personas que nos ven. Muy buenos días a todos los muchachos de las escuelas secundarias técnicas. Muy buenos días a todo el personal docente, a todo el personal administrativo y a todos aquellos a quienes esté llegando esta hermosa imagen. Van a decir, a este cuate ya le gustó, ya llegó ahí, ya fue a tocar, llevó a su papá, fue a hablar de no sé qué cosas medio extrañas. Van a decir que ya, efectivamente ya me gustó porque aquí, en verdad, que en DGSTV nos consienten, a mí me han consentido muchísimo. Mi nombre es Sergio Mariscal. Muchas gracias de nuevo a este equipazo que hace posible esta transmisión en esta televisora para las escuelas secundarias técnicas. Muchas gracias a Susana, muchas gracias a César, muchas gracias a Joe, etcétera, etcétera. Todo el equipo. Este día, el día de hoy, vamos a entrar en materia de sustentabilidad, del ambientalismo, en esta una nueva sección de DGSTV, TV Aprendiendo, que se llama El Giro Verde. El Giro Sustentable, perdón. A mí me gustó la cuestión de ver, pero vamos a llamarle El Giro Sustentable. Es como se va a llamar esa sección en que vamos a tocar muchos temas interesantísimos acerca de la sustentabilidad, del ambientalismo, cuestiones ecológicas, esto que está haciendo tanta falta hoy en día. Y el día de hoy, particularmente en esta mañana cálida ya, de febrero todavía, me encuentro honradísimo de estar con todos estos muchachos a quienes van a empezar a ver ahorita. Estoy honrado, estoy halagado y estoy totalmente contento de estar con esos muchachos que son justamente, como ya empezaban a decir en la secundaria 67, la juventud que México, y no nada más México, déjenme decirles, que el mundo necesita, la verdad. No por echarles demasiadas porras, no se vayan a creer mucho, ¿verdad? Pero estamos con estos jóvenes emprendedores, estamos con esos jóvenes brillantes, de la Escuela Secundaria Técnica 67, Francisco Díaz de León. ¡Uhúúúú, porra! Muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes. Para quienes no los conozcan, la verdad, es importantísimo la labor que ellos están haciendo. Se los presento, bueno, más bien ahorita vamos a dar pie a que ellos mismos se presenten solitos y vamos a empezar a platicar de por qué ellos han estado tan asediados, ¿verdad? Por los reflectores. Han estado, déjenme, les voy platicando, han estado en entrevistas, nada más y nada menos que con el Secretario de Educación Pública, Emilio Chayfet. Han estado en el Canal 11, han estado en entrevistas en TV Azteca, han estado con Mauricio Toledo, el delegado de Coyoacán, han estado en un programa en línea que se llama Green TV, han estado en un programa que se llama De la Ciencia a la Cocina, que se transmite en Radio Fórmula. Y bueno, así me podría aventar una lista de aquí hasta que termine el programa. Esos chicos son famosos y son famosos no porque tengan a lo mejor algún contacto por ahí o porque quieran empezar a hacer telenovelas o cantar o bailar por los sueños y demás. Ellos están, ellos están, están incursionando en un proyecto muy importante de sustentabilidad, de ecología, de preservación y cuidado del ambiente. Ahorita les van a platicar ellos. Voy a ceder el micrófono primeramente por acá a Ana para que se vayan presentando. ¿Qué les parece? Primero Ana, pasamos para acá y luego empezamos con Fanny. ¿Les late? Adelante. Buenos días, yo soy Ana Victoria Medina Morales. Buenos días a todos los que nos ven. Yo soy José Francisco Martínez Velázquez. Hola, yo soy Ocantomi Martínez. Buenos días, yo soy José David Escalona Gómez. Buenos días, mi nombre es Yair Alexis Reynoso Hernández. Buenos días, yo soy Estefani Maritza Elizondo Maldonado. Muy bien, ahora que ya conocemos a Yair, a David, a Paco, a Ana y a Fanny, me gustaría mucho que entráramos ya en materia, dado el tiempo un poco reducido que tenemos, vamos a darle con todo a esto. Les voy a presentar el nombre del proyecto que ellos están realizando. Este proyecto lleva por título Huerto sobre Piedra Volcánica en la Escuela Secundaria Técnica 67 Francisco Díaz de León. Yo tengo varias preguntas sobre este proyecto, ya más o menos hemos estado platicando, ya conocí ahorita tras bambalinas a los chicos, unos chavos bien agradables sobre todo. ¿Por qué este proyecto? ¿De dónde surge? ¿De quién es la idea intelectual? ¿Quién es el autor intelectual de este rollo? ¿Por qué un huerto sobre piedra volcánica? ¿Quién nos quiere comentar un poquito sobre eso? ¿Quién dice yo? Ana, adelante. Bueno, pues nuestro trabajo empezó gracias a la convocatoria que llegó del concurso de la Escuela Antártica. El proyecto, como ya lo dijiste, se llama Huerto Escolar sobre Piedra Volcánica y nos… bueno, surgió gracias a las entrevistas que hicimos en la escuela, a los alumnos y a personal docente y que nos ayudaron a decidir porque las áreas verdes estaban un poco descuidadas. Ok. Muy bien. Las áreas verdes estaban descuidadas. Nos comentaban que la Escuela Secundaria Técnica 67 está en el sur de la ciudad, muy cerca del Estadio Azteca. Recordemos que toda esa zona es una zona donde hay mucha piedra volcánica. Entonces, ¿por qué? O sea, además de lo evidente de que porque hay mucha piedra volcánica y se ve, hay la necesidad de crear algo sobre este sustrato, sobre este medio, ¿por qué surgió esta idea de hacer un huerto, de tener un huerto, de tener plantas sobre piedra volcánica donde normalmente a muchos se nos advertiría como complicado, ¿no?, tener plantas creciendo sobre las piedras. ¿De dónde? ¿Por qué surgió? Bueno, porque… Un poquito más, cuéntanos de eso. Mediante estas entrevistas que menciona mi compañera Ana, se localizaron dos problemas. Uno era la mala nutrición de los alumnos y la otra era el descuidado de las áreas verdes, y es donde había mucha piedra volcánica, además de que la piedra volcánica proporciona a las plantas muchos minerales que ayudan a su crecimiento y desarrollo, como silicio, magnesio, potasio, muchos. Muy bien, muy bien. Ustedes tienen, me imagino, su proyecto piloto en la escuela, un proyecto modelo. ¿Ese cuándo lo empezaron a hacer? Bueno, yo tengo muchas preguntas que me surgen, ¿no? ¿Cuándo lo empezaron a hacer? Si alguien más participó en el proyecto, ¿y cómo fue que ustedes constituyeron su grupo? O sea, dijeron, pues yo a mi cuate, a mí como que llamo a tal, o como que él me parece que le sabe. ¿Cómo fue que ustedes se juntaron? ¿Por qué ustedes cinco? ¿Y cómo fue el inicio de este proyecto en su escuela? Bueno, la convocatoria llegó por marzo, marzo, y la vio mi compañero Paco, y de ahí nos convocó a mí, que bueno, ya lo conocíamos, y después convocamos a David, bueno, los dos entramos juntos, luego convocamos a Ana, y al final se integró Fanny al equipo. Así fue más o menos como integramos a nuestro equipo. Muy bien. ¿Y cómo fue que empezaron a desarrollar el proyecto en su escuela? ¿Cómo lo hicieron? ¿Agarraron un espacio donde había piedras? ¿Hicieron algún muestreo? ¿Cómo fue que determinaron que sea ahí? Y vamos a plantar tal y tal y tal cosa. ¿Cómo fue David? Cuéntanos. Pues nosotros decidimos, bueno, primero al principio del proyecto nos dieron nueve metros cuadrados, pero nos los dieron cerca del área de taller. También decidimos ponerlo ahí, porque realmente como nuestra asesora, la maestra Ocantomí estaba cerca del proyecto, era que lo podía cuidar, si no estábamos nosotros lo podía regar, y al principio no teníamos nada de herramientas, sino empezamos a trabajar con nuestras manos, nosotros cinco, era así de llegar a la casa sucios, cansados, con hambre, hostigados por el sol, pero realmente es algo que vale la pena, porque más que eso nos divertíamos mucho, sino, no era tanto el cansancio, sino nos divertíamos mucho. Muy bien. Creo que David acaba de pegarle algo muy interesante, que es divertido. De repente, era lo que también andábamos comentando hace ratito, estas cuestiones de coadyuvar al mejoramiento del ambiente, a contribuir a que el deterioro sea cada vez menor, pues parecen tan lejanos, no es como cosa de los gobiernos, es como cosa de los adultos incluso, pero aquí podemos ver que hay cosas, hay situaciones, hay proyectos que podemos tomar en nuestras manos, y que son inmediatos, que podemos implementar en nuestra casa, que podemos implementar en nuestras escuelas, que podemos implementar en nuestros trabajos. Maestra Ocantomi, usted que ha visto, que ha sido partícipe del proyecto, pero que de cierto modo lo ha visto desde afuera también, ¿con qué problemáticas se han encontrado en el desarrollo de este proyecto? Pues yo creo que lo primero fue el material, el apoyo, y después, pues en realidad tener planta, herramienta, posteriormente hubo una etapa en que estos chiquitos ya se andaban peleando, este proyecto es autogestivo, en realidad yo no dirijo el proyecto, ellos lo dirigen, entonces a veces como adolescente es pesado hacerlo, ponerse de acuerdo, ellos tuvieron que convocar autoridades, tuvieron que convocar a las empresas que les iban a ayudar, tuvieron que convocar ellos, entonces uno solo puede estar como observador, no soy yo la que gestiona las cosas, entonces a veces a los chicos se les complicaba pues pararse enfrente de una autoridad y pedir lo que necesitaban, afortunadamente toda la comunidad nos apoyó, entonces esa es la parte divertida, cuando ellos logran que toda la comunidad se involucre, y entonces el trabajo es muy ligero, como lo dijo David, empezamos con nueve metros cuadrados y en este momento tenemos dos mil quinientos metros cuadrados, y es gracias a su esfuerzo, a su trabajo y a lo que han hecho los chicos, obviamente con el apoyo de nuestras autoridades, que en este momento pues son las que nos echan la mano, y bueno… ¿Comunidad? Bueno, sí, toda nuestra comunidad. Toda la comunidad, perfecto, justamente entrábamos en esa cuestión, que de repente es complicado decirle a la gente por qué es conveniente, por qué son convenientes más bien proyectos como estos, oigan, pero eso de que ya se me andaban peleando, a ver, ¿quién me quiere contar ese episodio oscuro del proyecto? ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió? ¿Qué problemáticas internas, además de las que ya nos comenta la maestra Cantomi, han surgido entre ustedes al desarrollar un proyecto de esta naturaleza? Y por ejemplo, ¿qué diferencias tendría con un proyecto en el que nada más sería, por ejemplo, vender cosas? A lo mejor hacer algo, cocinar gelatinas, hacer flanes, ¿no? ¿Por qué no algo así? Pues sería mucho más fácil, ¿no? Y se encontrarían a lo mejor hasta con menos problemas, a lo mejor los problemas con los que se encontrarían serían, pues nada más como se reparten el dinero, ¿no? ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene un proyecto de esta naturaleza con otros que a lo mejor son nada más productivos o económicos? ¿Y de dónde viene esa cuestión del conflicto interno? Jair, si nos quieres contar. Bueno, pues el conflicto empezó cuando, bueno, sí, a mediados, cuando estábamos con el proyecto, pues hubo algunos roces de que en ese entonces eran de primero, nosotros de segundo, entonces así de primera, segunda, sí. Y había unos conflictos y a veces gritos y así, pero lo solucionamos porque nuestras maestras de USAER nos apoyaron con pláticas y nos ayudaron a unirnos más en vínculo a los cinco, en grupo. También, este… Paco. Conforme a eso de que tiene diferencia de un proyecto cualquiera con este sustentable, es que no solo nos beneficiamos nosotros y otra persona, o sea, terceros, sino que también beneficiamos a otras personas que no teníamos contemplados. Por ejemplo, contemplamos nada más a nosotros, a nuestra comunidad y a la naturaleza, ¿no? Pero puede beneficiar a muchas otras personas porque se pueden enterar cómo hacerlo y lo pueden hacer. Entonces se benefician ellos, nosotros y todos los demás. Muy bien. Es un bien común. Uy, esa frase me encantó. Un bien común. Fíjense, aquí voy a meter tantito mi cuchara, ya Paco me dio la pauta, ¿eh? Bueno, resulta que la sustentabilidad se sostiene en tres bases. Tiene que ser ambientalmente amigable, ecológicamente amigable, tiene que ser socialmente aceptado y tiene que ser económicamente viable un proyecto. Alguien, por favor, que sean tres diferentes, que me dé un ejemplo de por qué ha sido ambientalmente amigable, económicamente viable y socialmente aceptado. Fanny, David, ¿quién dice yo? Paco. Y Paco. Bien, entonces. Alguien ya cae a Paco, por favor. Bien, entonces Paco. Pues, amigablemente, porque cuando empezamos el proyecto, teníamos mucha basura orgánica, entonces eso nos ayudó y lo hicimos en una composta. Eso fue lo que hizo como que amigable el proyecto. Muy bien. Ok, muy bien, gracias. Lo que vendría siendo económicamente viable es de que en sí no gastamos mucho porque toda la comunidad era así de que, mira, traemos herramienta para trabajar, era prestado, decía, vamos a trabajar entre los dos. Si teníamos dos guantes, bueno, si teníamos un par de guantes y éramos dos personas, toma uno y yo uno. O sea, no gastábamos nada, sino las cosas eran prestadas por nuestra comunidad. Órale. Si alguien quiere completar algo de lo que están diciendo los demás compañeros, adelante, por favor, para eso justamente. Vamos con maestra. Ahorita pasamos con Paquito. Pues, todas las plantas fueron donadas por nuestra comunidad. Llegaban a veces con opales, con… bueno, pues ellos saben más, ¿no? Yerbabuena. Pero todo, en realidad, inversión fue de parte de ellos. O sea, alguien nos donó tierra negra, nos llevó un día a sacar 10 costales de Xochimilco. Entonces, es todo de ellos, ¿no? Les pertenece, ahorita ya están muy involucrados, pero la inversión también fue parte de ellos, de las autoridades que nos facilitan las cosas. Muy bien. Bueno, este también fue socialmente aceptado, porque para ellos era una forma distinta de conocer, bueno, de acercarse hacia la naturaleza, porque ellos también aprendieron que hay distintos tipos de plantas que no necesariamente salen de semillas, como es el caso de la Siempreviva y del Vaporrú, que se regeneran de un pequeño hijuelo que sale de sus ramos. Órale. Muy bien. Yo les quiero preguntar qué han hecho con su cosecha y qué han cosechado. Y, es que me surgen un montón de preguntas, perdonen. ¿Qué han cosechado? ¿Qué han hecho con esa cosecha y por qué esas plantas? Ana, vas. Primero, cosechamos betabel, zanahoria, rábano, apio, estafiate, limón, bueno, etcétera. Es que son muchas. Órale. Bueno, con esas cosechas las compartimos con toda la comunidad. Hicimos varias ensaladas con la zanahoria, el betabel, hicimos ensaladas y también sacamos un té de cedrón, es una planta. Y una salsa de trébol. ¿Salsa de trébol? Oigan, ahorita me tienen que pasar muchas recetas porque, déjenme les comento que yo no le hago a la cuestión de la carne. Soy vegetariano, entonces me tienen que pasar muchas recetas de las cosas que cosechan, ¿eh? A menos que cosechen vacas o ceros o algo así. Ahí sí ya no le voy a entrar, pero si sacan algo de plantitas, me pasan unas recetas, por favor. Por favor, ¿qué más han cosechado? Ah, ahorita pasamos al chat. ¿Qué más han cosechado? Ah, ¿y por qué esas plantas? ¿Quién me quiere comentar? ¿Por qué no? A ver, por ejemplo, ¿qué les parece si cosecharan jitomates? ¿Se puede? Bueno, principalmente tenemos esas plantas en la cama productiva porque son las de ornato, cuidan a las medicinales y las medicinales con su olor cuidan a las comestibles de cualquier plaga que pudieran entrar. Están acomodadas, entre comillas, están acomodadas estratégicamente porque lo que viene siendo las plantas de ornato están alrededor y las comestibles están adentro porque las de olor cubren a las comestibles de plaga. Ok, ¿tomaron nota de eso? Para los que quieran poner su huerto de traspatio o su huerto de traspatio escolar, ahí está, ahí está. Oigan, fíjense que, perdón. En huacal también se puede hacer. En huacal también se puede hacer, pero con piedra volcánica. No, es con un huacal, se pone como un plástico de forro para que no se pase la tierra por los hoyos y sobre la tierra se va plantando como si fuera una huerta normal y así se hace, la huerta en un huacal. Órale, oigan, una pregunta, ¿ustedes utilizan algún tipo de herbicida, de insecticida, de abono? No, 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 no le echamos ningún químico a nuestro huerto, es 100% natural. Naturalito. Natural, las plantas de ornato la protegen de la plaga, es muchísimo más sano. Órale, entonces, perdón. Bueno, pues, también nosotros más que nada usamos las plantas como insecticida, o sea, nosotros los ocupamos, porque la ruda es una planta con mucho olor, con esa nos la untamos y los mosquitos ya no se te acercan. Ok. También cuando estamos trabajando es lo que hacemos. Ah, muy bien, la ruda. La ruda. ¿Y qué tal la citronela, por ejemplo? ¿Esa no la han sacado? La citronela, esta también es buenísima. Yo soy, aparte, soy creo que alérgico a los piquetes de zancudos o una cosa así y con citronela mía ni se me acercan. Vamos, vamos, tenemos un chat, tenemos por acá a alguien que quiere estar interactuando con los compañeros, que tiene algunas preguntas. Y claro que sí, mi querido Sergio, tenemos muchas escuelas conectadas, todas ellas muy atentas a la información y los comentarios y experiencias que están compartiendo estos jóvenes con nosotros. Hay que saludar a la técnica 69, la 101, la 56, 77, la 114, ahí está Valentín. La 67 los están viendo, pero ahorita va el mensaje. Sergio en la 22, la 41, Gregory en la 53, está la 67 y Martín en la 92. Quiero comentarles esto que está aquí y dice la 92, Martín, qué bien que estos alumnos tienen iniciativa y creatividad asesorados por la maestra, muchos saludos. La 67 dice, saludos a mis alumnos y a la maestra Ocantomi de parte de la directora, Teresa Esquivel. Hola, maestra. Pues aquí estamos y dice aquí, qué interesante información y es Eli, dice, importante aportación al medio ambiente, la de los jóvenes. Sergio en la 22, felicidades por tener una tierra tan fértil, ya que no tienen la necesidad de utilizar ningún tipo de abono. Y esta, la información. Muchas gracias, tenemos a mucha gente bien interesada, tenemos a mucha gente muy interesada, afortunadamente este es un tema que despierta muchos intereses, su tarea muchachos, ahora es contagiar todo esto que ustedes hacen, esta energía, este amor por el trabajo, por la sustentabilidad, por la cuestión del autoconsumo, de lo que ustedes cosechan, es empezar a consumir lo que uno mismo cosecha. Les voy a platicar algo, para los que no saben que era el tema sorpresa, resulta que estos muchachos hace, hace dos años, en diciembre del año pasado, en diciembre de este año, o sea no tiene ni tres meses, en diciembre de este año, en dónde creen que anduvieron, quién nos quiere contar acerca de su viaje, al Meritito Polo Sur. Paco, Ana, por acá, Fanny, Yair. Bueno, pues sí, como comenta, sí, fuimos ganadores del concurso de la secuela Antártica, y pues como lo dice el premio, viajamos a la Antártica. Fue el 27 de diciembre, empezó el viaje y regresamos aquí el 9 de enero. Del 27 al 9 de enero, o sea que se pasaron el Año Nuevo allá, el Año Nuevo y Reyes, y el Día de los Santos Inocentes también. Por ahí, por ahí en sus monitores van a estar viendo algunas fotografías bien padres de estos muchachos, a lo mejor no los van a reconocer muy bien, pero no crean que no son ellos, lo que pasa es que andaban muy abrigados allá. ¿Quién nos quiere contar un poquito más de su experiencia personal e incluso grupal, de qué vivieron, qué sintieron, qué tal el frío, los pingüinos? Hay muchos que dicen, no digas frío hasta ver pingüinos, pues ellos sí sintieron frío entonces, ¿verdad? A ver, ¿quién nos cuenta? David. Vas, Fanny. Yo quiero contar una experiencia. Cuando nosotros íbamos a aterrizar ya en la Antártica, es diferente a aterrizar en la autopista que en arena, pero especialmente en nieve. Yo nunca había visto nieve en mi vida, entonces cuando había visto la nieve, estaba aterrorizada, me daba pánico de bajar del avión y sí les dije que yo ya no quería bajar, que me daba miedo que la nieve me tragara. Órale, qué padre, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Pues sí, como lo comentaba esta Fanny, es muy distinto a aterrizar en una pista normal que pista de arena, porque cuando tú aterrizas en Antártica, que es tierra, piedras, el avión como que luego se empieza a derrapar y ves como si tuviera turbulencias. Pero realmente es una experiencia única. Cuando empiezas a llegar a la isla, lo primero que aprecias es el paisaje hermoso y cuando bajas, sí te da el cambio de clima, porque estás entrando en el avión calientito, bien abrigado y cuando bajas luego luego se siente el frío, aunque llevas demasiadas capas, tú te quedas de ya hace frío, pero te acostumbras. Muy bien. ¿Quién más? Ah, Jair. Bueno, pues la experiencia del viaje fue una experiencia única, que la verdad espero los cinco nunca lo olvidemos. Una de las experiencias que tuvimos los cinco fue el primer viaje en avión. Ninguno de los cinco habíamos viajado en avión, entonces cuando la primera vez que nos subimos al avión fue así de, ay, ¿cómo es esto? O todo eso, ¿no? Así. Pero en Antártica hay unos paisajes únicos que nunca voy a olvidar y que, pues sí, marcaron mi vida. Ajá. Una experiencia única. Qué padre. ¿Quién más? Anita, vas. Bueno, pues también allá en el viaje nos caracterizaron con un valor que fue, a nosotras nos caracterizaron con la perseverancia, porque aquí a mi compañero Paco, este, se caía muchas veces en la nieve, pero fue tanta su perseverancia que se levantaba y no se daba por vencida. ¡Wow! ¡Wow! Acá, aplausos por favor, en serio, aplausos, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, este, también... Paco, el que se cae y se levanta, Paco el perseverante. Paco, este, también otra cosa que hicimos fue visitar bases científicas. La primera base que fuimos fue la base de investigación de China, donde el jefe de todos ellos se paró a las 12 de la noche en su horario a recibirnos a nosotros, porque él era el único que hablaba inglés en la base. Entonces, él se paró a recibirnos, a explicarnos qué hacían, cómo sobrevivían, nos enseñó sus instalaciones. De hecho, nos habían dicho que, este, hace un año más o menos, hubo un viento tan fuerte que se cayó medio edificio. ¡Wow! Sí, la siguiente base que visitamos fue la base uruguaya, en donde nos recibieron con chocolate caliente y pan. ¡Qué rico! Y, este... Y, sí, nos hicieron felices. Y, este, también nos enseñaron sus bases y están como muy, muy bien pintadas y tienen una arquitectura muy especial, porque están alzadas y no permite que se congele el suelo. Ajá, está alzada como a dos metros y no permite que se congela el suelo ni las tuberías, porque están como en constante movimiento con el agua caliente. Ok. Maestra, adelante. Bueno, lo que más me marcó fue convivir con profesores de otras naciones, ver chicos de Chile, otros estudiantes y comprobar que nuestro sistema educativo los prepara para enfrentarse al mundo. Los chicos lo hicieron muy bien, a la par de chicos más grandes y comparados, pues, bueno, ellos podían demostrar conocimientos, todas las competencias que ellos adquirieron rápidamente. Y, obviamente, digo, no le pedían nada a ningún otro estudiante y eso me dio muchísimo orgullo, ver qué ellos podían hacer y desarrollarse tan rápido en ese medio que no es tan favorable. Bueno, también yo, una de las experiencias que fue, fue conocer a gente nueva, como dice la maestra, a nuestros compañeros chilenos. Fue una experiencia también muy padre, porque era muy distinto a la comunicación. Por ejemplo, a nosotros, en vez de decir entienden, nos dicen cachay o ya. Entonces, sí es algo, algo conflictivo. Pero fue muy buena esa experiencia. Y, pues, finalmente quiero agradecer a Fundación Carla Willock por realizar este sueño. Gracias, gracias. Un aplauso a la Fundación Carla Willock que hizo posible este sueño. Pues, chicos, el tiempo se nos está terminando. Qué padres experiencias, la verdad, son, déjenme decirles aquí entre nos, nada más que no oigan todos los de allá, son un ejemplo para todos nosotros, son un ejemplo para la juventud mexicana, son un ejemplo para todos los estudiantes de las escuelas secundarias técnicas, son un ejemplo para todos los estudiantes de todos los niveles académicos y son un ejemplo a seguir por toda la sociedad mexicana y por toda la sociedad del mundo proyectos como los que ustedes desarrollan, la perseverancia con la que los hacen, con la que los desarrollan, con la que se desenvuelven. Yo les quiero preguntar, ya para ir cerrando, qué perspectivas tienen, qué expectativas además tienen de su proyecto y de proyectos de esta naturaleza en México, en el mundo, empezando desde su comunidad, de lo particular a lo general, y si alguien de ustedes quiere dar algún mensaje a sus compañeros y a todas las personas que nos están viendo para ir concluyendo esto. ¿Quién dice yo? Anita, adelante. Bueno, primero que nada, agradecerle mucho a la directora, porque siempre nos estuvo apoyando desde que entró, ella no se dio por vencida tampoco como nosotros y nos estuvo apoyando desde el principio, tanto convocando a toda la comunidad, haciendo que nosotros pudiéramos entrar a las juntas de firma de boletas para que pudiéramos hablar con los papás y nos pudieran ayudar. Yo lo que pienso de este tipo de proyectos es que es más que para entrar a un concurso como estos, es para iniciar un cambio a la naturaleza y a nuestro país, que tiene muchos tipos distintos de clima y hay que cuidar, porque eso nos beneficia mucho a nosotros, podemos sembrar distintos tipos de plantas dependiendo del clima, cosa que en otros lugares no se puede hacer, porque es un clima muy variado aquí en México y sin embargo como por ejemplo en otro país como en Chile, también nosotros averiguamos que no se pueden plantar muchas frutas ni verduras y las que no se pueden plantar son como exportadas o importadas, son importadas y pues cuestan más y aquí en México pues tenemos ese beneficio, entonces hay que cuidar el medio ambiente para que no cambie y sigamos con esta variación de clima. Gracias. Yo sí les quiero presumir el futuro del proyecto, vamos a seguir creciendo, nos están donando plantas, ya tenemos la donación de 500 árboles por ejemplo, hemos desarrollado un jardín desértico y ahorita vamos a empezar a desarrollar un humedal para hacerlo sustentable y aprovechar las aguas grises de nuestra comunidad. Uy, excelente, excelente. ¿Quién más? ¿Algún mensaje que quieran dar a las personas que nos están viendo y a los que nos pueden ver? Porque esto pasa en internet también. Pues yo quiero decir algo rápido, una frase que pues no hay sueños tontos, no hay tontos que nos sueñan sino que tampoco hay sueños tontos, son tontos los que nos sueñan y que nosotros empezamos con algo muy pequeño y que terminamos haciéndolo muy grande. Muy bien, qué padre está esa frase. Bueno, pues sí, invitar a todos los jóvenes de nuestra edad y más chicos y más grandes que cuiden el ambiente, que esto es para todos, es para un futuro mejor y que pues que lo sigan cuidando y que no solo por entrar a proyectos y ganar un premio, sino para el cuidado. Sí, como lo comenta Jair, pues hay que cuidar esto porque realmente de esto vivimos, ¿no? Y pues también, otra cosa que dice Jair, no es solo el premio sino el beneficio a la comunidad, que tú te sientas bien y puedas ayudar al medio ambiente. Muy bien. Pues han sido unos mensajes que en verdad, en verdad me han llegado, ojalá que, en serio, la verdad es que es gratificante que gente joven, que las personas de muchos ámbitos de la vida social, económica, política, etcétera, estén incursionando en este tipo de proyectos que les digo parecieran como muy lejanos, pero que podemos tomar en nuestras manos y empezar a hacer algo por el planeta sin dejar de lado que sea socialmente aceptado y que pues, ¿por qué no? Nos deje un poquito de billete, ¿no? De casi exactamente. Tenemos todavía algunos comentarios en el chat, si nos lo quiere decir, mi buen César, por favor. Y es que hay que subrayar que este trabajo que iniciaron los jóvenes ha contagiado a toda la comunidad. La escuela misma ahora está en un proyecto que la directora subraya. Les recuerda, ahora enfrentamos nuevos retos como Escuela Baja en Emisiones CO2, un proyecto que ha involucrado a toda la comunidad. Muy bien, pues con todo esto, yo creo que si lo permite por acá la producción, en algunos meses los vamos a tener de vuelta, para que nos platiquen a ver cómo va ese proyecto de la reducción de emisiones de CO2, para ver cómo va su proyecto del huerto sobre piedra volcánica, y para que nos comenten algunas otras inquietudes, es más, para que platiquemos ya de cómo les va con su humedal, cómo van con el rollo de pasar la media superior, qué tal les pinta el examen, a los chicos de segundo, qué tal les va para su tercer año, que tienen que empezar a permear esto cuando vayan en tercero, en segundo y a primero, y a todas las demás escuelas. Eso es una tarea y una labor ardua que cuando rinde frutos es totalmente gratificante. Entonces, pues bueno, ¿alguien quiere dar algún mensaje más? ¿Algún agradecimiento? El programa se nos está acabando. ¿David? Un agradecimiento a toda nuestra comunidad, a la escuela, a la directora, a mi familia que siempre me estuvo apoyando, y a todos. Gracias. Pues bueno, esto amigos se acabó, no sin antes agradecerles a ustedes que hayan estado aquí con nosotros, Anita, Paco, Fanny, Yair, David, Maestra, muchísimas gracias por estar con nosotros. A continuar con esto, vamos a tomar las oportunidades que nos brinda el ambiente académico, la escuela, que nos brinda la familia, que nos brindan nuestras casas, nuestros trabajos, para empezar a hacer algo por el ambiente y para tomar el giro sustentable. Muchas gracias. Un aplauso para todos ustedes, por favor. Y nosotros nos vemos en nuestra próxima emisión, que va a ser dentro de un mes aproximadamente. Por acá nos vamos a estar viendo. Gracias y hasta luego. Adiós. Gracias muchachos, felicidades. Gracias. 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 Gracias por ver el video.